Si bien ya hay señales de recuperación en la economía, también se registra un aumento en la precarización por el empleo, los bajos salarios, los altos niveles de informalidad. Esto lo dice José Luis de la Cruz, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Concamín. Durante una mesa habla así. El resultado de la crisis, al menos con los datos que se tienen hasta el primer trimestre de este año, es de un aumento en la precarización del mercado laboral. Como también lo hemos mencionado en otras ocasiones, uno de los graves problemas estructurales que las diversas crisis en los últimos 25 años han dejado en el país, ha sido la precarización del mercado laboral. Por un lado, pues es la informalidad. La informalidad.